A principios del siglo XX en Colombia, como en muchas otras partes del mundo, se impuso la moda de los bailes de salón, los cuales provenían especialmente desde Europa y los Estados Unidos. Como ya se ha mencionado, en la década de los años 20 del siglo anterior, en Bogotá se bailaban y se escuchaban géneros musicales como valses, pasillos, bambucos, contradanzas, polcas, entre otros. Con la llegada del disco en los años 20 del siglo anterior, se posicionaron en la capital de la república sellos y agencias como Colombia, Odeón, Brunswick, Polidor y La Víctor. Así pues, comenzó el impacto de otros tipos de música. Mencionemos, de Cuba se escuchaban sones, boleros, danzones. De Argentina se escuchaban los tangos de la época. De México se escuchaban las rancheras y los huapangos. Obviamente de España se escuchó mucho los pasodobles. Por esas mismas décadas, la música tradicional y popular del Caribe colombiano no era del gusto de las altas clases sociales. Pero la resistencia de la élite comenzó a ceder ante la llegada de la música grabada, la radio y el cine. Las influencias en la música tropical colombiana provienen de varias vertientes. Entre otras, la influencia europea. Especialmente desde el país ibérico, desde España nos llegaron formas musicales. Mencionemos la marcha, el vals, la danza, etc. También heredamos de ellos las líneas melódicas, las armonías clásicas, funcionales. Por supuesto, el idioma castellano, lo que hablamos. Las formas poéticas, como las décimas que se reflejan en las músicas populares. La rima, los versos, las estrofas que componen las canciones que los grandes cantantes y poetas recitan en sus obras musicales. Además, la música tropical colombiana se ha alimentado de la influencia del jazz norteamericano. Muchas agrupaciones tomaron como modelo los conjuntos, las agrupaciones jazz band. No confundamos formato jazz band con formato big band. En la organología, por ejemplo, observamos la batería, lo que ellos llaman el drum set. Eso fue heredado del jazz norteamericano, que utilizaron o que utilizan las grandes orquestas de salón en Colombia. Por supuesto, la armonía moderna, contemporánea que utiliza el jazz, se ve reflejada en la música tropical colombiana. Las improvisaciones, los solos, las armonizaciones de las voces, los voicings, en los brass, en los saxofones, en la cuerda melódicas de vientos. Por supuesto, también en algunos géneros y estilos musicales. Otra gran influencia en la música tropical colombiana la observamos con la influencia de la música afro-cubana. O también, por ejemplo, con géneros como la conga, la rumba, el son, la huaracha, etc. Nos influenció también las grabaciones que se emitían por onda corta. Las giras de agrupaciones, especialmente el trío Matamoros, que estuvo aquí en Colombia y en Bogotá en 1934. La orquesta Casino de la Playa, la inigualable Sonora Matancera, en fin, han sido muchísimas las agrupaciones que han influenciado la música tropical colombiana. Desde luego, en la organología se ve reflejada la influencia de las tumbadoras o congas, bueno, el bongo, el guiro, las claves, los zoneos, entre otros. Y claro, desde el Caribe colombiano también, por supuesto, que hay influencia en la música tropical colombiana. Lo observamos en las influencias de las llamadas bandas de viento tipo pelalleras y también en las agrupaciones típicas, tradicionales, en conjuntos de pitos y tambores. Es decir, conjuntos de cañamilleros, de gaiteros, en fin, todo lo que tiene que ver con la música rural, los bailes cantados. Toda esa tradición alimentó lo que hoy conocemos como la música tropical colombiana, entre otras muchas vertientes. Entrando ya a la parte musical, digamos que la primera orquesta que se tiene referencia en formato jazz band que visitó Colombia fue la Panama Jazz Band. Esta agrupación se presentó en el club ABC en el año 1923 en la ciudad de Barranquilla. Los periódicos de la época concidieron en afirmar que el primer grupo dedicado al jazz en Colombia fue la llamada Jazz Band Lordui. Liderada por el contrabajista Francisco Lordui Benito Rebollo en la ciudad de Cartagena de Indias hacia el año 1923, una réplica de las bandas de jazz norteamericanas de la época. Entre sus integrantes más destacados se recuerda a los maestros Ángel María Camacho y Cano, Adolfo Mejía Navarro, José Pianeta Pitalúa y Ladislao Orozco Figueroa. El primer músico que se tiene referente que viajó a los Estados Unidos de esa generación fue el destacado compositor, guitarrista Adolfo Mejía Navarro en el año 1929, quien enriqueció sus propias composiciones con el lenguaje jazzístico. Al maestro Ángel María Camacho y Cano se le considera como el padre de la música tropical en Colombia, por haber sido quizá el primer artista que realizó un registro sonoro de este estilo en la ciudad de Nueva York entre 1929 y 1930. Como compositor es recordado por sus éxitos Óyeme Lorenza, Perdón, Cielo Azul, entre otros. Allí tuvo el apoyo de músicos cubanos y puertorriqueños, como por ejemplo el maestro Rafael Hernández, quien con sus músicos le ayudó a grabar géneros criollos pocos conocidos como parranda, porro, fandango, mapalé, rumba, danzón, etc. ¡Gracias!